El presidente Enrique Peña Nieto encabezó las fiestas patrias para conmemorar el 206 aniversario de la independencia de México. El primer mandatario recibió el ávaro patrio de manos de la escolta del heroico colegio militar, que en esta ocasión estuvo integrado por mujeres cadetes de la escuela de artillería e intendencia. Portando la banda presidencial, en punto de las 23 horas, el presidente Peña Nieto salió al balcón de Palacio Nacional. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Galeana! ¡Viva Matamoros! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Durante su cuarto grito de independencia, el primer mandatario entonó el himno nacional y observó los fuegos pirotécnicos. ¡No Tim X!